Muy buenas noches, estimados miembros del honorable décima séptima legislatura del estado de Quintana Roo, distinguidos invitados y gente que nos ve por las redes sociales. Hoy, hace un año, los ciudadanos de Quintana Roo votaron masivamente por una transformación en este estado. Hace un año, se votó por un nuevo gobierno, por un gobierno que tuviera como prioridad los más necesitados, que tuviera como prioridad a los pobres de este estado de Quintana Roo. Por eso hoy, me dirijo a ustedes para destacar y respaldar una iniciativa de ley de suma importancia para el futuro de nuestra sociedad. La iniciativa de decreto por la que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo. En primer lugar, quiero resaltar la relevancia de la educación como pilar fundamental para el desarrollo humano y el progreso de una sociedad. La educación es un derecho humano básico y su acceso equitativo y de calidad es esencial para construir un futuro prometedor para nuestras niñas, niños y adolescentes. Esta iniciativa tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la educación y mejorar las condiciones de igualdad de oportunidades en nuestro estado. En particular, busca ser la obligación de las autoridades educativas estatales y municipales de garantizar la entrega gratuita de uniformes, útiles escolares y mochilas para el alumnado de la educación básica en las escuelas públicas. Este enfoque es fundamental, ya que la falta de recursos puede convertirse en un obstáculo para que las infancias acceder a una educación de calidad. Sabemos que la falta de uniformes y útiles escolares pueden afectar la autoestima, su participación en clase y, en última instancia, su rendimiento académico. Al eliminar esta barrera, estamos abriendo las puertas hacia un camino más justo y equitativo para todos los estudiantes. Además, esta iniciativa eleva a rango de garantía el acceso a la dotación gratuita de uniformes útiles, escolares y mochilas, eliminando obstáculos operativos y presupuestales. Esto asegura que el derecho a la educación se cumpla de manera efectiva y que ninguna niña, niño o adolescente se quede rezagado debido a la falta de recursos materiales. Como legisladores y representantes del pueblo, tenemos la responsabilidad de impulsar políticas que promuevan el bienestar y el desarrollo integral de nuestra sociedad. La educación es el cimiento sobre el cual se construye un futuro próspero y debemos garantizar que todas las niñas y todos los niños tengan las mismas oportunidades para alcanzar su máximo potencial. Esta iniciativa no sólo cumple con nuestros compromisos internacionales y con la convención sobre los derechos del niño, sino que también está alineada con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Al proporcionar una educación inclusiva y equitativa, estamos contribuyendo directamente a la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y el fomento de un desarrollo sostenible en nuestra región. Es importante destacar que esta iniciativa no sólo beneficia a los estudiantes, sino que también fortalece el tejido social al fomentar la participación de las familias en la educación de sus hijos. Cuando las familias no tienen que preocuparse por los costos asociados con la educación, pueden dedicar más tiempo y recursos a apoyar a sus hijos en su proceso de aprendizaje. En conclusión, la iniciativa de decreto por la que se reforman y derogan diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, es un paso importante hacia una educación más equitativa y accesible. Al eliminar las barreras económicas, estamos allanando el camino para que nuestras niñas y nuestros niños puedan desarrollar todo su potencial y contribuir al crecimiento y bienestar de nuestra sociedad. Insto a todos los miembros de esta honorable legislatura a respaldar esta iniciativa y trabajar juntos para construir un futuro mejor para las generaciones venideras. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo y juntos podemos hacer la diferencia. Un pueblo educado es un pueblo emancipado. Es cuanto.